Bueno, arranquemos con lo nuestro. Bueno, hubo un par de ustedes que me contó, algunos por las redes y otros personalmente, que fueron corriendo a abrir la Biblia, cosa que Dios agradece mucho. Y todos los que me escribieron me lo comentaron como bien, como que redescubrieron una posible lectura, sobre todo del Génesis, diferente. Está buenísimo, está buenísimo. De eso se trata este curso, de animar a ir a los libros desde un lugar distinto al usual. El grado de complejidad de los libros que vamos trabajando empieza ahora como a problematizarse. Pasamos así, sin filtro, sin postas en el medio, de Dios a su muerte, digamos. Porque la muerte de Dios es uno de los temas que se trabajan fuertemente en este libro tan particular que vamos a hablar hoy, que vamos a explicar hoy, que es Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Y hay un grado de complejidad especial que tiene que ver con que, no sé si el texto es difícil, pero amerita el mismo tipo de abordaje que uno, o que propuse la clase pasada hacer con el Génesis. Son textos para no entrarles de manera lineal. Y el Zaratustra, a partir de ahora, al libro Así habló Zaratustra, le vamos a decir el Zaratustra, coincide con el Génesis en lo mismo. No es un libro para leerlo como se lee el diario, y no es un libro tampoco para leerlo de acuerdo a las interpretaciones usuales. ¿Qué es lo que nos pasa con la Biblia en general? El que no es del palo religioso no lee la Biblia porque se cree, se ha creído la historia de que la Biblia es el libro de ellos. Cosa que intentamos deconstruir la clase pasada. Entonces, ¿cómo abordamos el Génesis? Desde un lugar distinto. Tenemos esa posibilidad. Con el Zaratustra pasa lo mismo. O sea, hay interpretaciones así como más canónicas. Nietzsche en algún sentido tiene sus ortodoxias, tiene sus heterodoxias. Nietzsche es un personaje en tanto autor, en tanto promotor de una filosofía que genera también un fuerte talibanismo. A mí es de los autores que yo he trabajado en esto que es la divulgación de la filosofía. Si uno recorre, no sé, los textos que por ahí escribí o algunos videos donde explico a Nietzsche, por ejemplo el de la clase de acá del año pasado o hace dos años, es uno por los que más me han puteado. O sea, salen como los nietzscheanos duros a decir, increíble, que a un autor cuyo lema es no hay hechos sino interpretaciones, que salgan a putear diciendo eso que decís no es Nietzsche. Y fustigando posibles interpretaciones. Pero la riqueza de un autor, para mí, salgamos del autor, la riqueza de un libro o de una idea es que posibilite la mayor y amplia cantidad de interpretaciones posibles. Y eso genera tanto la Biblia como Nietzsche, porque la Biblia también. Lo que pasa es que en la Biblia hay como un ejercicio de control por ahí mucho más directo. Con Nietzsche no deja de ser una cuestión académica. Y la pelea se da, en todo caso, adentro de la academia. ¿Qué es un tipo de iglesia también? Comparte muchos de sus mecanismos, de sus dispositivos, pero por ahí no tiene la incidencia pública que tiene la iglesia en relación al texto bíblico. Entonces, hay muchos niches. Los libros realmente son para ser leídos desde perspectivas muy diferentes. Piensen que, nada, Nietzsche era libro de cabecera de Hitler, de Lenin, del mayo francés. Uno recorre el arco ideológico de arriba para abajo, de izquierda a derecha, siempre hay un Nietzsche. Y uno no entiende, entonces, dónde colocarlo. Es un pensador individualista, es un pensador colectivista. O sea, hay un Nietzsche feminista. Y hay sin fin de textos donde Nietzsche se burla de la mujer, o hace de la mujer una metáfora muy especial, digamos, con fuertes cuestionamientos. Pero, claro, lo que tiene a favor la filosofía de Nietzsche es que, como es tan parada, de algún modo, en el carácter metafórico de todo lo que dice, entonces los defensores de Nietzsche, o los que queremos salvarlo de algunas ideas que por ahí tienen consecuencias, que van en contra de lo que uno quiere que Nietzsche diga, siempre tenés la manera, eso es la posverdad, ¿no? Siempre tenés la manera de entender que, en realidad, la palabra mujer está simbolizando otra cosa, la idea de carencia y que eso, nada, y bla, 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 y suena bárbaro. Y entonces, siempre que Nietzsche dice o habla mal de la mujer, tachas mujer y pones otra cosa. Esas políticas de la interpretación está bueno también evidenciarlas. Porque estamos hablando de un autor, digamos, que realmente da para entrarle desde lugares muy distintos y eso, digo, me parece, hace a la grandeza del autor, del libro, y también lo complejiza, lo problematiza. Es muy difícil tener como una interpretación ordenada, como un manual. Es muy difícil encontrar un manual bueno, como lo hay de otros autores, como una introducción a Nietzsche que uno diga, ah, está bien, mirá, está ordenado su sistema. Porque no hay sistema en Nietzsche. Porque es un autor, digamos, que se está peleando todo el tiempo contra todo lo que nosotros le exigimos al acto intelectual. orden, sistema, método, comprensión. Esas cuatro características, Nietzsche las amartillazos, las destruye. Lo que busca es exactamente lo contrario, un pensamiento asistemático, sin método, a tal punto sin método que los distintos libros están escritos hasta desde lenguajes diferentes. Como si no fuese el mismo autor en algún punto, cuando uno lee textos distintos. Hay una, obviamente, una línea, un perfil, una identidad, pero también juega mucho a eso. En ese contexto, hoy vamos a hablar de Así habló Zaratustra, una obra muy particular, diría que es la obra de Nietzsche. Escribió bastante, fue un autor muy prolífico, saben un poco, cuento muy brevemente y muy pequeñamente la historia trágica de una vida que de algún modo comienza en 1844. Hay muchos libros que cuentan su biografía, es muy interesante la vida de Nietzsche, que se han hecho muy famosas novelas como El día que Nietzsche lloró, o películas como Más allá del bien y del mal, que cuentan la vida privada de un Nietzsche que estaba bastante enfermo, muy angustiado, con enfermedades varias y con muchas dolencias espirituales y afectivas. Un tipo muy, de algún modo, dolido en sus relaciones vinculares, enamorado de quien no tenía que enamorarse, amigo de quien no tenía que ser amigo. Entonces uno a veces ve que toda esa biografía, en algún sentido, explica también mucho de su teoría. Increíble, porque Nietzsche habla de eso todo el tiempo. Por ejemplo, Nietzsche cuando cuestiona a Sócrates, lo cuestiona no por lo que dice, sino por cómo era. O sea, alguien, dice Nietzsche, de Sócrates, que se sabía que fue una persona para lo que era la estética de la época, fea, y peleada con su cuerpo. Nietzsche hasta hace la ironía de decir que, obviamente, Sócrates iba a cuestionar el mundo terrenal, la materialidad y lo corporal, y a promover un mundo verdadero en el más allá, simplemente porque odiaba su propio cuerpo. Esta idea de cómo, de algún modo, la vivencia personal después queda en algún punto impregnando una teoría, cosa que no debería, supone uno, porque las ideas trascienden lo que es cada uno. Pero es muy interesante también analizar, para el que le interesa biográficamente, el contexto de enunciación de una idea. ¿Por qué? Y cuánto hay presente. ¿Cuánto hay? Ah, vamos a ver Heidegger, Ser y Tiempo. ¿Cuánto hay presente en Ser y Tiempo, escrito en 1927, de la inminente adhesión de Heidegger al nazismo? Porque al toque, ¿no?, se engancha con el nazismo. El libro lo escribe antes. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto no hay? ¿Importa? ¿No importa? Es muy interesante ese tema. Hay muchos que dicen, no importa. Analicemos el libro, la biografía. Si no, que lo haya escrito uno u otro es indistinto, porque lo que importa es cómo una idea después circula y qué hacemos con ella. Otros no pueden escindir, ¿no? Así como no podemos escindir a un filósofo de su obra, no podemos escindir una canción de quien la compuso. Y uno dice, no, hay música que no escucho porque no me banco al cantante o porque sé algo de su vida personal. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la canción con la vida personal? A la mitad nos parece que mucho, a la otra mitad les parece que nada. En el marco de este debate, sin embargo, me parece esta línea para mí. Yo no le doy más que esto, que es entender que la vida personal de Nietzsche no fue una vida normal. Fue un tipo con muchos conflictos. Y esa conflictividad yo entiendo que se hace muy presente a lo largo de su obra. En el marco de esa obra, el libro Zaratustra, decía, es uno de los libros para mí primordiales, pero además marca un giro en la filosofía de Nietzsche. Es un libro tardío de los últimos que escribe y estamos hablando de la década del 80, principios de 1880. Lo escribe ahí y marca un giro en la filosofía que venía siendo hasta entonces. Ahora voy a hablar un poco del lugar del libro y qué es lo que de algún modo modifica. Lo más, digamos, ejemplar de ese libro que ustedes tienen que manejar es que es un libro donde cambia absolutamente el género. O sea, es un libro escrito de un modo tal que no coincide con ninguno de los libros anteriores como fueron escritos. ¿Cómo fue escrito el Zaratustra? El Zaratustra es un libro cuyo modelo parece, digamos, casi una ironía, parece una caricatura de los evangelios. O sea, el libro son sermones, el libro son discursos, 80 discursos. Y en esos discursos todo es alegoría, todo es metáfora. Y los personajes que participan en los 80 discursos son metafóricos, simbólicos. Entonces hay que hacer un trabajo, un tremendo trabajo, un pesado trabajo y creativo trabajo de tratar de entender qué representa el águila, qué representa el volatinero, qué representa el mono, qué representa, por ejemplo, en la cuarta parte aparece el papa jubilado. Porque murió Dios y el papa se quedó sin laburo. Y entonces Zaratustra se lo encuentra al papa jubilado, desesperado, porque asume que Dios ha muerto, pero no puede de seguir buscando un centro, dice. Algo que le dé sentido, que le dé orden. Y se lo encuentra el Zaratustra. Pero fíjense, metáforas también, todo está escrito en ese lenguaje donde está absolutamente más cerca de la literatura filosófica que de la filosofía ensayística clásica. Y no es que Nietzsche no escribe textos como un filósofo normal, entre comillas. O sea, también ha escrito El origen de la tragedia, su primer gran texto publicado, es un tratado con fuertes elementos filológicos que analiza la cultura griega y sobre todo ese tipo de producción literaria que era la tragedia, digamos, que está escrito con la forma con la que está escrito cualquier libro de filosofía de la época. Pero lo que le va pasando a Nietzsche es que va cada vez más peleándose contra su propia normalización y empieza cada vez más a darle lugar a formas de la escritura que se pelean con lo que es el canon filosófico literario. ¿Qué es un canon? ¿Y qué es el canon filosófico literario? Es leer un texto y reconocer a qué género pertenece. Ustedes leen una poesía y saben que es poesía. No por lo que dice, sino por el modo en que está escrito, porque respeta ciertas características que son parte de ese género específico que es la poesía. Hasta que leen los poemas en prosa de Baudelaire y dicen, mierda, está escrito en prosa, pero es poema, ¿dónde lo pongo? Y ahí entra una discusión hermosísima que es la discusión por la frontera entre los géneros. Nuestros tiempos postmodernos, entre otras cosas, se caracterizan por la desdiferenciación de géneros, por el pastiche, se mezclan. Entonces hay poesía hasta en una publicidad. Y mucha. Y efectiva. Y empiezan a darse esas mezclas. Entonces, el género, pero en esa época, en el siglo XIX, todavía había como un fuerte, digamos, se celaba mucho, se cuidaba mucho el respeto por los géneros. Y el texto, los textos de Nietzsche, empiezan a perder ese respeto. Entonces uno va leyendo nuevos libros con el paso de los años. Él nace en 1844, muere en 1900. escribe desde 1870 hasta 1890, más o menos, 1889. Esos 20 años casi son de producción literaria escrita. En 1889 tiene un famoso suceso en Turín, en la calle, donde tiene como una especie de situación de salud importante. Cae en la demencia, dicen las biografías, tiene una situación con un caballo ahí y es como que pierde la racionalidad y diríamos se vuelve loco. Como se cuenta de modo más popular lo que le sucede a Nietzsche y pasa los últimos 11 años de su vida en un manicomio. Ya sin escribir y con fuertes problemas de comprensión y de comunicación. Una demencia, diríamos, neurológicamente entre comillas comprobada. Lejos está, después cada uno interprete lo que quiere, pero lejos está de pensarse como una metafórica de la vida en relación a la obra. Los síntomas que se cuentan de lo que le sucede a Nietzsche son claramente síntomas propios de cualquier deterioro cerebral que lo conduce a y que lo fue conduciendo en los últimos años previo a 1889 se nota, sus últimos libros se nota, ahora increíblemente en esos últimos libros donde se nota esa pérdida de control de su propia conciencia surgen las ideas como más disruptivas. no sé no sé si decir creativas porque se produce una paradoja o sea, la pasaba mal no es que la pasaba bien y uno dice qué grosso qué suerte que enloqueció así escribió esto esa justificación es dura y es para repensarla ahora es evidente que ahí hay un problema porque esos textos por ejemplo el Eche Homo que es el libro donde recorre toda su obra se nota ya un otro Nietzsche más allá del bien y del mal la genealogía de la moral el anticristo los libros de la última época que inicia el Zaratustra de la década del 80 se nota este cambio. Nietzsche empieza a correrse del canon filosófico por ejemplo escribe muchos aforismos un tipo de estructura literaria que piensen que para la academia filosófica es un horror hoy y hace 150 años por lo simplista del aforismo porque no hay desarrollo pero en la mayoría de los libros de este segundo Nietzsche empiezan a aparecer aforismos por todos lados muchos que ustedes conocen muy bien de los famosos lo que no te mata te fortalece que después circulan en frases.com por la red y que son reales digamos tienen su origen en libros que después uno está leyendo un libro de Nietzsche y se encuentra con ese aforismo y dice no te puedo creer acá está y son aforismos pensados para ser escritos de esa manera y para llegar de ese modo o sea empieza a pelearse entonces con la forma escritura ¿por qué se pelea? porque de alguna manera y esto también es fundamental y esto va a aparecer en el Zaratustra porque él no digamos el Zaratustra cierro esto antes de contestar la pregunta el Zaratustra está escrito entonces como un grupo como un conjunto de sermones cada sermón cada discurso tiene un título tipo de los predicadores de la muerte de los nuevos ídolos del amor al prójimo y está en cada uno de esos discursos no en todos pero en la gran mayoría hay una pequeña descripción de lo que está sucediendo en ese momento Zaratustra bueno lo explico al revés después contesto la pregunta cuento esto Zaratustra es un personaje o sea Nietzsche crea un personaje es muy raro en filosofía que se cree un personaje el que escribe filosofía escribe piensa hasta escribe hoy en día de modo impersonal en tercera persona ya escribir en primera persona es un escándalo acá crea un personaje personaje que ya hace su primera aparición empieza a aparecer en un libro digamos que escribe en paralelo que se llama La Gaya Ciencia Librazo también por ejemplo hay un famoso texto donde Nietzsche anuncia la muerte de Dios que lo hacemos en Desencajados donde Nietzsche compone a un loco que llega a un mercado anunciando la muerte de Dios el Zaratustra es todo así el personaje del Zaratustra libro que está dividido en cuatro partes son cuatro secciones un libro digamos largo acá lo tengo esta es una edición posible del Zaratustra cuatro secciones y una introducción donde cuenta que un día Zaratustra quien carajo es Zaratustra no lo dice uno investiga investiga es esto ya quedó como uno investiga googlea y se entera que Zaratustra es una especie de profeta Dios de la religión persa antigua fundador del mazdeísmo evidentemente Nietzsche toma la metáfora toma el nombre y lo lleva como para resguardar sí algunas características fundamentales de este personaje que es mago que es profeta y una que me parece clave que es extranjero la filosofía siempre es extranjera no habla el lenguaje que se habla por eso es extranjera no se hace las preguntas que hay que hacerse no resuelve los problemas que hay que resolver es extranjera porque propone ir por otro lado es extranjera en ese sentido en que digamos se vuelve en principio un otro incomprensible porque maneja otros códigos y es una extranjería frente a la cual o le cerrás la puerta o le pegás un golpe o los echás o sos hospitalario con esa extranjería abrís la puerta y el extranjero viene y te lleva puesto porque te transforma le habilitás una silla en la mesa y él llega y cambia el esquema todo estamos brindando y él brinda en otro idioma o brinda por otras cosas y uno dice ¿qué? rompe la rompe la homogeneidad que hay de uno consigo mismo y con los propios nos discontinúa digamos por eso es medio como impactante lo que genera la filosofía Zaratustra es extranjero tiene que ser extranjero a ver vamos a la filosofía oficial Sócrates cuando se defiende frente al tribunal que lo acusa lo primero que dice es yo soy hijo de esta sociedad soy ateniense como todos ustedes pero ustedes me están escuchando como si fuera un extranjero así empieza la apología porque hablo otro idioma hablar otro idioma es mucho más profundo que hablar realmente un idioma nacional diferente es digamos articular una serie de pensamientos que no son para nada compartidos y que nos obligan realmente a abrirnos para ver qué nos provoca eso a dónde nos lleva entonces este extranjero que es Zaratustra viene y es una especie de profeta y así empieza el libro sin más explicaciones llega un día al mercado siempre el mercado ¿no? una figura muy propia de esa época yo creo que hoy sería la televisión el lugar de intercambio el mercado tiene algo de intercambio obviamente piensen que la filosofía misma nace en el mercado de Mileto donde se empieza donde se produce la interacción y el entrecruzamiento entre la cultura oriental y la cultura griega o sea los primeros filósofos son de Mileto y en Mileto lo que hay es un cruce de culturas y el cruce de culturas antes que nada es comercial y les digo algo más a todos los hippies que somos también el comercio es abstracción se abstrae valor y se intercambia la filosofía es abstracción entonces hay una afinidad en la creación de este acontecimiento que es la filosofía que está muy emparentada con quien después la filosofía se pelea todo el tiempo que es la economía no es casual la obsesión de la filosofía con la economía son Cain y Abel se acuerdan ¿no? nacen casi hasta de un mismo claro son del mismo palo tienen un origen común y después empieza esta esta diferenciación entonces llega Zaratustra a anunciar anunciar la el final o sea la muerte no de Dios sino del último hombre peor todavía porque una cosa es anunciar la muerte de Dios como el loco del mercado de la gaya ciencia y otra cosa es anunciar el fin del humano llega Zaratustra a un mercado a anunciarle a la gente la muerte del hombre que estamos viviendo la época del último hombre y que se va a producir dentro de muy poco el advenimiento del superhombre muere el último hombre que somos todos nosotros y llega el superhombre ¿qué carajo es el superhombre? ese superhombre primero ha dado a múltiples cuestionamientos en relación a la traducción del concepto para muchos superhombre es una traducción española que traiciona el propósito del término alemán que más que sostener la idea de un hombre superior o de un hombre el super da un hombre que potencia la mayoría de sus rasgos o sea suponete el superhombre seríamos nosotros pero con un cerebro que funcionara más pulido que tuviéramos más fuerza que no nos cansáramos tanto que no nos engripáramos o sea es tomar el modelo de ser humano idealizarlo y pensar al superhombre como si las características que nos constituyen como ser humano se exacerbaran a su máxima expresión bueno no es todo lo contrario en realidad el que viene el que viene siempre es esta figura profética del advenimiento de un nuevo tipo de ser humano por ejemplo un buen término sería post-humano otro buen término sería ultra-humano el ultra-hombre el post-hombre o sea está viniendo dice el Zaratustra aquella especie que nos va a reemplazar aquella especie que nos va a reemplazar esto es clave no es mejor que esta no es mejor en el sentido de que no es esta mejorada no somos nosotros sin necesidad de clavarnos cada tanto un clonacepal o no somos nosotros digamos sin necesidad ya no somos nosotros es más para que llegue el super-hombre que repito no es mejor puede ser mejor pero no mejorado ¿sí? o sea no hay progreso no es evolutivo es mejor porque esta especie humana que somos para Nietzsche es una cagada atómica tiene que explotar va a explotar lo que viene va a ser mejor siempre pero no mejor en el sentido de que uno puede encontrar una linealidad sino mejor porque directamente desaparece no solo esta forma de lo humano sino la forma en que pensamos que algo puede ser mejor o sea es realmente un post en el sentido de que se disuelven todas las categorías con las que hoy nos pensamos a nosotros mismos comparo no es muere Dios y aparece otro Dios mejor que el anterior porque entonces resuelve más los problemas que el viejo es aprender a vivir sin Dios sin centro no como ese pobre papa jubilado que no puede busca el centro es aprender a vivir sin centro que no es lo mismo que matar ese centro llamado Dios para reemplazarlo por otro centro llamado el dinero o por otro centro llamado el amor o todas esas boludeces que el ser humano genera para encontrarle un sentido a la cosa es aprender que no hay que buscarle un sentido a la cosa para que la cosa tenga sentido que puede no tener sentido y tal vez ese es el mejor de los sentidos o sea es romper la lógica el ultra hombre el post-humanismo el superhombre no renuncio a la palabra porque la expliqué entonces ya no nos confundimos amerita una cosa completamente nueva entonces que hace el Zaratustra son las ocho primeras páginas que las pueden leer hoy a la noche escucha el mercado la gente lo escucha Zaratustra que dice estos son los rasgos del último hombre que somos nosotros un ser que cree en el alma y el cuerpo que quiere ser feliz atravesado por la ética que cree en el bien y en el mal que cree que existe una verdad que cree en el amor este último hombre decadente degradado que comienza su derrotero hacia la miseria que somos hace más de dos mil años y por culpa de dos grandes responsables Nietzsche tiene muy claro quienes son los que inician la decadencia del ser humano se llaman Sócrates y Jesucristo los dos grandes creadores de la negación de la vida porque ambos dicen que la verdadera vida está en el más allá crean la ilusión del más allá y con eso niegan la terrenalidad y además generan toda una metodología y una economía al servicio del acceso a ese más allá porque de última postula que este mundo es una mierda que el más allá es el mejor de los mundos morita y punto ahora si después de todo esto fundas una prepaga que no tiene todas las características necesarias para que uno pagando fielmente cada mes la cuota se garantice el acceso entonces te das cuenta que hay algo más en juego también es cierto y Nietzsche también lo dice que estos dos personajes en sí mismos no importan no es que son responsables todo el mundo coincide que si Jesús volviese a resucitar de su resurrección y viera lo que ha sido la historia de la iglesia de los últimos dos mil años decidirían no resucitar más por lo menos por un tiempo o habría que ver a quien elige si a las grandes cúpulas eclesiásticas o al trabajo ese trabajo en el barro de un montón de personas digamos hospitalarias dedicadas al trabajo religioso que no se cuelgan anillos ni nada de eso sino que se rompen el orto en los barrios trabajando con la gente para que el mensaje religioso sea un mensaje transformador hay que ver dónde está dónde estaría Jesús entonces este el Zaratustra lo que hace es comparar ambos modelos dice estas son las características del último hombre características que suponen la degradación que comienza con Sócrates y Jesús y por otro lado el advenimiento del ultra hombre un ser contingente un espíritu libre dice esta es una figura muy recurrente en Nietzsche el espíritu libre el libro donde mejor la desarrolla es más allá del bien y del mal el espíritu libre que no tiene ataduras el espíritu libre que elige el desierto el espíritu libre que da para pensarlo Nietzscheanamente en relación a lo que quieran a la vocación a la monogamia a la relación con los hijos a la relación con los objetos o sea el que realmente logra como dice Nietzsche en todas las obras la transmutación de todos los valores o sea su versión en serio no ser el subversivo que el poder necesita que uno sea sino romper ese esquema romper ese esquema dual ¿no? por eso es otra otra lógica incomprendida y la gente obviamente que elige al último hombre le dice gracias a Zaratustra pero llévate al superhombre no nos interesa en lo más mínimo y él no lo puede creer pero tampoco sufre estuvo en la montaña un montón de años creyó que era el momento para venir a dar su mensaje y en ese momento estoy en la página 7 en ese momento hay un acróbata un volatinero que está haciendo malabares arriba de una cuerda como cruzando por una cuerda y todo el mundo mira para arriba y entra un bufón medio a molestarlo y el volatinero cae y se hace mierda y muere tiene un diálogo con el Zaratustra pero muere estaba destruido él ve la cuerda ¿no? y dice esto el ser humano es un puente un tránsito una cuerda que va de lo animal al superhombre somos tránsito somos un puente todo el tiempo en el Zaratustra está la idea de que nada es definitivo o sea una de las consecuencias así directas de la lectura de las conclusiones directas que podemos sacar de la lectura del Zaratustra es que no existen las esencias las naturalezas y menos la humana es más diría cada vez que vemos que hay una definición de la naturaleza humana lo que hay es cortar ese puente o sea se toma un momento del tránsito y se lo sustancia como si fuese el modelo de lo humano en general como que uno dice ¿qué es el ser humano? bueno es un ser no sé heterosexual pero ¿por qué? si en la mutación permanente de la vida sexual de esto que hasta ahora es llamado ser humano fue cambiando de modo recurrente y sigue nada no importa vos recortás un tramo donde la heterosexualidad se vuelve norma se vuelve heteronormatividad y la postulas no como una forma más de la sexualidad que se impuso sobre otras la postulas como algo propio de la naturaleza biológica y orgánica del ser humano que hiciste postulaste un ser humano definitivo que viene así por naturaleza pero si el ser humano es un tránsito eso significa que ninguna de las formas en que el ser humano se presenta es última no hay ultimidad en ningún aspecto ni en la propiedad ni en nada digo también en cuestiones políticas económicas sexuales afectivas ahora el problema con el que seamos un puente un tránsito esta idea del ser humano es un puente que va de lo animal está lleno de animales el Zaratustra ahora vamos a ir con eso que va de lo animal a esta especie de superhombre el problema con el tránsito es si ese tránsito o ese puente sigue una lógica hay una lógica en ese tránsito o no hay una lógica y nosotros provenimos en ese sentido de una cultura moderna profundamente liberal por un lado y positivista por otra que entiende ese tránsito en términos evolucionistas pero con una interpretación del evolucionismo por superación y progreso una interpretación incluso absolutamente digamos muy cuestionable y falta de lectura en algún punto del darwinismo que entiende que la evolución de las especies supone la idea de progreso como que las nuevas especies que van evolucionando son mejores que las anteriores provenimos de la meba somos superiores a la meba porque domesticamos a la meba la meba tiene muchísimos más años que nosotros y sigue sobreviviendo nosotros en cualquier momento desaparecemos pero creemos que somos superiores a la meba creemos que somos superiores a la bacteria que cuando quiere hace cáncer y se termina la vida y uno cree que domina el mundo bacteriológico cuando uno se pone a pensar esa supuesta evolución de las especies y el lugar que ocupa lo humano con esa narrativa del ser humano como dueño y señor ahí se da cuenta cuán presentes están todavía las metafóricas bíblicas y esas lecturas del ser humano como dueño de la creación pero sobre todo en términos positivistas como producto de una evolución donde se supone que en cada nuevo estadio logra resolver los problemas que los anteriores no podían esa vieja idea adaptacionista que la jirafa es un caballo que empezó a estirar el cuello porque no llegaba a comer la comida que estaba arriba del árbol el adaptacionismo que es una de las teorías biológicamente más refutadas porque que que dice y perdón que me meto con este tema pero que que dice el origen de las especies de Darwin que promueve un paradigma científico aún vigente que en realidad es al revés las especies todas las especies son proclives a variaciones azarosas dice Darwin variaciones azarosas o sea en una especie hay una cantidad de individuos que por diferentes razones provocan diferencias mutaciones ilógicas irracionales sin una explicación causal que luego genera que ante una incidencia exterior los que por azar tienen una mayor capacidad de supervivencia sobrevivan o sea cuando llegó la glaciación no es que sobrevivieron los que entonces rápido sacaron pelos para que el frío no los mate sino que aquellos que eran en general cargados por sus amiguitos los mamuts diciéndole que boludo sos un peludo ese peludo que tuvo más pelo de pedo porque la palabra más importante de todo el darwinismo es de pedo variaciones azarosas de pedo es el que cuando llegó la glaciación sobrevivió o el que cuando se quemó la isla tenía el pico más duro y nadie le quería dar un beso porque te besaba bien y ese pobre pájaro al que nadie quería besar fue el que pudo terminar rompiendo la cáscara de aquellos alimentos que quedaron frente al incendio que arrasó con los alimentos más blandos ahora ¿por qué pegó un pico más duro? porque sí falta explicar eso lo que sí seguro no hay estereología ahí no es que sacó un pico más duro para romper la bellota me acordé de la era del hielo que sigue o sea no es que fue es al revés entonces filosóficamente ¿qué palabra explica esto? progreso necesidad no contingencia contingencia no es que las contingencia significa justamente esto que todo puede ser de otro modo y que las especies que sobreviven no sobreviven porque son mejores o porque no porque son mejores no sobreviven porque se lo merecen no es que hay un mérito en lo que hicieron tipo no bueno nadie laburaba y yo iba con el pico todos los días para endurecerlo ¿viste? estaban ahí no hacían nada con las antenas de DirecTV o sea evidentemente la meritocracia explica o sea la meritocracia es la filosofía ¿sí? que siempre justifica el derecho el derecho de los privilegiados es una forma de sostenerse en el privilegio nada más porque no pero en serio porque del privilegio que sea ¿no? porque es como uno la sostiene porque está de ese lado la meritocracia uno siempre sostiene su propio mérito pero bueno el tema es que este contingencialismo que aparece ahí explica justamente esta lectura de un Nietzsche que entiende que el Zaratustra no es un ser más evolucionado el Zaratustra no viene a anunciar la llegada de un ser más evolucionado que este último hombre decadente viene a anunciar una implosión el ser humano decadente implota llega a su fin y aparece entonces un nuevo tipo de humanidad o poshumanidad que obviamente los que en ese momento están ahí rechazan el hombre es una cuerda y esa cuerda no tiene lógica ahora hay que bancarse asumirnos como tránsito porque si nos asumimos como tránsito significa que todo lo que nosotros pensamos creemos y definimos de nosotros mismos en algún momento va a mutar no hay ultimidad no hay ningún concepto ni ninguna característica que se sostenga como algo eterno lógico definicional o sea no solo todo muta sino que en algún punto esa transición ese hombre como puente ese ser humano como puente supone una transición contingente eso que genera vértigo no nos asusta nos perturba o sea a muchos de nosotros nos perturba pensar que dentro de muy poco tiempo la reproducción natural va a desaparecer y que la especie humana va a reproducirse tecnológicamente seguramente por distintas técnicas clonacionales y uno dice no o sea pará hay que ponerle un tope al desarrollo tecnológico ¿por qué? no porque hay que defender la naturaleza humana definila y siempre te definen la naturaleza humana y el modelo de lo humano es blanco europeo macho burgués heterosexual liberal e hincha del Real Madrid es como el esquema o sea entonces hay contra eso de algún modo me parece uno se pelea ¿no? contra esta idea de hasta que uno se pelea y al mismo tiempo uno entiende el manotazo de ahogado permanente que hacemos para idealizar un estadio de esa transición como estadio final angustia es que en el fondo si uno lleva las cosas a su radicalidad en el fondo lo desfondado en el fondo no hay fondo entonces creamos fondos ¿sí? el Zaratustra viene a romper todo fondo viene a decirnos se puede vivir desde otro lugar se puede crear un sentido que no es este sentido usual se puede convivir con el vértigo y que el vértigo sea creador que el vértigo sea este positivo para eso hay que romper todos los esquemas previos pero no hay que romper un fondo otro fondo u otro fondo hay que romper la idea de que necesitamos de un fondo entonces es un trabajo realmente revolucionario el que se genera acá por eso tiene mucho fíjense que loco tiene mucho de anverso de lo religioso Zaratustra es un profeta es Jesús es el antijesús pero como antijesús ¿por qué es el antijesús? porque viene a negar el cielo viene a negar la naturaleza humana viene a negar la verdad viene a negar la amistad viene a negar el amor ahora ¿para qué niega el amor? para que nos podamos enamorar ¿para qué niega la amistad? para que tengamos de verdad amigos ¿para qué niega la verdad? para que podamos entender algo y no aquello que nos imponen como certeza última y establecida ¿para qué niega la felicidad? para que seamos felices o sea el esquema es un esquema totalmente digamos trasgresor porque rompe digamos no una u otra propuesta rompe la lógica con la que venimos pensando las cosas es antijesús porque al negar todo eso sin embargo no deja de ser un predicador es como que muchos dicen que lo que hace Zaratustra es justamente el libro Zaratustra es una parodia del Nuevo Testamento claramente ahora esa parodia tiene la dualidad de toda parodia Pablo Seman trabaja mucho ¿no? la idea de parodia el curso que invitaba Adriano para mañana con la música con la cumbia con la cultura popular digamos pero como toda parodia la parodia cuestiona a través de una continuidad entonces es utilizar el mismo lenguaje las mismas figuras los mismos personajes del Nuevo Testamento para decir todo lo contrario pero el dispositivo es el mismo esto podría ser la Biblia es más para muchos es la Biblia el Zaratustra podría ser la Biblia en el sentido de que no solo porque está escrita como tal sino que tiene en algún punto el mismo propósito aunque cuestione ese propósito porque podría haberlo escrito distinto pero claro Nietzsche es un provocador él entiende que la mejor manera de hacer implotar a la Biblia es desde su propio lenguaje o sea vos fijate la Biblia da para lo que es pero también para esto y surge de una misma base el volatinero se muere en el piso todo el mundo empieza sale corriendo y el Zaratustra agarra el cadáver del volatinero y se va caminando con él hacia la montaña en un momento lo deja apoyado en un árbol y entiende que llegó el momento de dar sus enseñanzas y abre la boca y habla fin de las primeras quince páginas y a partir de ahí comienzan los discursos del Zaratustra esos discursos van atravesando distintos temas temas muy diversos va pasando por este de manera les diría hasta aleatoria no hay ni una lógica o sea no es que un discurso viene atrás de otro y se mantiene una idea son muy pocos casos hay muchos intentos de este tratar como de sistematizar las cuatro partes que tiene el libro les cuento él escribe tres las tres primeras partes las escribe con un tiempo con pocos meses de diferencia y el libro es pensado con esa introducción y las tres primeras partes y un año después escribe la cuarta parte pero la escribe como inicio de un nuevo libro que al final no publica y una vez que él cae en la demencia recién en 1892 esto él lo escribe entre 1882 83 y 85 en 1892 diez años después se publica el Zaratustra entero con esa cuarta parte añadida él escribe el libro de una manera muy particular él lo cuenta en Eche Homo Eche Homo es un libro donde su segunda mitad Nietzsche va relatando por qué escribió los libros que escribió y para los que estudiamos a Nietzsche es genial porque de algún modo aparece lo que en el libro no está que es lo que originó esa idea él estaba ya bastante enfermo de sus distintas dolencias y entonces estaba retirado en la montaña y paseaba y cuenta que entre esos paseos se le aparecieron dos ideas claves la primera es la del eterno retorno que es tal vez la idea del Zaratustra el eterno retorno de lo mismo y después que escribir este libro esto lo cuenta él en Eche Homo libro que les recomiendo leer y que la idea de que el protagonista del libro fuera este profeta Zaratustra también se le ocurrió en un paseo dice literalmente Zaratustra me asaltó y es muy poético el relato muy poético el relato que Nietzsche hace de este de la creación de su obra entonces quiero para que ustedes también escuchen a Nietzsche ahora voy a contar cuáles son los temas del Zaratustra pero para que también tengan un poco de de escucha de lo que es la forma de escribir misma de Nietzsche les quiero leer algo que no lo encuentro acá está Nietzsche termina de de escribir el Zaratustra y Nietzsche cuenta qué le pasó una vez que se sacó el libro de encima ya está lo escribí parió qué me pasó después dice Nietzsche Homo lo siguiente prescindiendo de estas obras de 10 días cada parte de la Zaratustra la escribió en 10 días y repitió el mismo esquema 10 días la parte 1 10 días la parte 2 10 días la parte 3 todo esto en 3 o 4 meses prescindiendo de estas obras de 10 días los años del Zaratustra y sobre todo los siguientes representaron un estado de escribiste el Zaratustra escribiste el Zaratustra qué va a decir un estado de felicidad sin igual qué dice Nietzsche un estado de miseria sin igual y dice de sí mismo se paga caro el ser inmortal se muere a causa de ello varias veces durante la vida yo no puedo sacar esta frase de encima se paga caro el ser inmortal se muere a causa de ello varias veces durante la vida hay algo que yo denomino el rencor de lo grande todo lo grande una obra una acción se vuelve inmediatamente acabada en contra de quien la hizo este se encuentra entonces débil justo por haberla hecho no soporta ya su acción no la mira ya la cara tener detrás de sí algo que jamás fue lícito querer algo a lo que está atado el nudo del destino de la humanidad y tenerlo ahora encima de sí casi aplasta el rencor de lo grande Nietzsche está convencido ya que este libro va a cambiar la historia de la humanidad y desde ese lugar sabiendo que él fue el medio para que esto surgiera dice la estoy pasando mal como el gato Gaudio la estoy pasando mal y el rencor de lo grande ¿por qué? porque escribí algo que va a ser de tal trascendencia que me lleva puesto me puede una segunda cosa además de este rencor de lo grande en contra de quien lo hizo o sea que me persigue esa creación que es el Zaratustra me persigue toda la vida piensen pensemos nuestras pequeñas creaciones si no nos persiguen toda la vida ¿no? bueno a mí sí las pequeñas que hemos hecho incluso los hijos ¿no? una segunda cosa dice el Zaratustra dice Nietzsche en realidad es el espantoso silencio que se oye alrededor la soledad tiene siete pieles nada pasa ya a través de ellas se va a los hombres se saluda a los amigos nuevo desierto ninguna mirada saluda ya en el mejor de los casos una especie de rebelión tal rebelión la advertí yo en grados muy diversos pero en casi todo el mundo que se hallaba cerca de mí parece que nada ofende más hondo que el hacer notar de repente una distancia las naturalezas aristocráticas que no saben vivir sin venerar las naturalezas aristocráticas que no saben vivir sin venerar son escasas y una tercera cosa es la absurda irritabilidad de la piel a las pequeñas picaduras una especie de desamparo ante todo lo pequeño la estaba pasando mal evidentemente no solo el rencor de lo grande que me presiona sino digamos la irritabilidad de lo pequeño el esplín esa sensación de tedio permanente pero no frente a lo grande frente a lo chiquito no es que me molesta la baja presión o la humedad me molesta esto o sea me molesta el respirar lo pequeño lo más íntimo una especie de desamparo ante todo lo pequeño esto me parece estar condicionado por el inmenso el inmenso derroche de todas las energías defensivas que cada acción creadora cada acción nacida de lo más propio de lo más íntimo de lo más profundo tiene como presupuesto bueno sigue lo pueden leer Eche Homo lo que en palabras de Nietzsche le provocó la escritura al Zaratustra empiezan los discursos y el primer discurso es como el más para mí emblemático de lo que va a ser un poco su propuesta yo les decía que hay temas en el Zaratustra que son temas que se repiten el primero es el eterno retorno una figura muy particular pero la vamos a analizar el segundo es el superhombre el tercero es la muerte de Dios que aparece en muchísimos de los capítulos y por último un tema que después es el tema que queda siempre en el Nietzsche póstumo porque es un tema que Nietzsche no desarrolla tanto en su obra pero de algún modo saben cómo es la historia él deja un montón de escritos no publicados y pide que esos escritos no se publiquen pero la hermana lo caga y los publica en los archivos Nietzsche que además los abre con la presencia de Hitler que es el que subvenciona el armado de todo esto el marido de Elizabeth la hermana bastante enferma la relación también con él de Nietzsche era una especie de proto-nazi porque el nazismo no existía en la época en que Nietzsche muere pero se sabe entre otras cosas que viene con Elizabeth a Paraguay a fundar una especie de comunidad aria o sea un tipo digamos difícil y la hermana hace esto de hecho también tergiversa textos cambia palabras hay unos textos donde aparece la palabra perro la tacha y pone judío así de frente entonces la crítica filológica de la obra de Nietzsche es también darte cuenta hasta qué punto ese texto era un texto cierto o no hay mucha polémica es tanta la polémica para que vean la satirización de esto no recuerdo si esto lo conté en alguna clase de acá del curso pero que Derrida por ejemplo Derrida un día se aparece con un texto impresionante donde cuenta esto que un par de filólogos estaban discutiendo la autenticidad de un manuscrito de Nietzsche y en el texto en ese manuscrito escrito a mano arriba decía he olvidado mi paraguas y entonces la discusión era si era una cita o sea si el texto tenía que ser considerado un fragmento de la obra de Nietzsche o no porque estaba escrito en el papel donde Nietzsche estaba escribiendo su obra pero Nietzsche escribió che la puta madre me olvidé el paraguas ahora al estar escrito en la hoja donde él escribía como manuscrito su obra es o no es un acto intencional y si lo puso para que ahora 150 años después estemos nosotros pensando acerca del carácter original o no de la autoría de un texto bueno todas estas cosas pasan con Nietzsche porque es como un prócer hay millones de investigaciones acerca de lo que quiso decir en el caso de la hermana es como más lineal se atachó y puso y se entiende un poco este esquema ahí aparece la idea de voluntad de poder es el cuarto tema la voluntad de poder un temazo porque aparte está asociado después a interpretaciones por ahí más políticas cuando es un concepto más ontológico pero digamos que nada supone esto como tratar de entender de interpretar en cada caso más en un autor tan metafórico que quiso decir estos son como los cuatro temas empieza el primer texto se llama de las tres transformaciones es un texto famoso porque cuando uno hace un curso de Nietzsche y yo repito lo mismo que voy a decir ahora digamos el de los 80 discursos del Zaratustra el de las tres transformaciones es como el más así de rápida comprensión se llama de las tres transformaciones y en ese texto lo que hace Zaratustra es explicar las diferentes transformaciones que vivió y que vive la naturaleza humana que ya la naturaleza humana no es naturaleza porque se transforma entonces dice al principio fuimos camello y uno dice ¿qué? ¿por qué camello? fuimos camello y no dice el camello es una metáfora del peso de la moral que nos exige y nos obliga a una ética del deber que no tiene nada que ver con nuestro propio deseo la joroba del camello es el peso que tenemos que soportar en contra de nuestra voluntad para cumplir con los mandatos que siempre algún hijo de puta que es un concepto kantiano nos exige o nos condiciona claro el camello es una metáfora ideal para entender aquel que además guarda en sí mismo su propio alimento pero un un resguardo que en algún sentido también lo coloca en una situación de docilidad y en una y además es un y en una situación como que no larga ¿no? como que ese ese almacenamiento en la joroba de ese agua podríamos pensarlo en términos de represión lo que uno reprime para sobrevivir entonces no hago lo que quiero no te digo lo que quiero me la morfo todo el tiempo ¿y qué hago? y camino cabizbajo porque de última esa joroba ¿no? tira para abajo y soy útil ¿a qué? a transportar gente que me domestica y me utiliza nada o sea no dice eso dice camello y el camello tampoco no dice nada es el camello aparece la palabra de ver y mucha metáfora mucha metáfora a ver no lo iba a leer pero y no lo leo todo pero para que vean qué dice y qué no dice Nietzsche este el Zaratustra en su primer discurso escribe así dice os indico las tres transformaciones del espíritu la del espíritu un camello la del camello segunda transformación el león y la del león en niño muchas cosas pesadas hay para el espíritu fuerte sufrido irreverente apetece su fuerza lo pesado lo más pesado ¿qué es pesado? pregunta el espíritu sufrido y se arrodilla cuál el camello ansioso de llevar pesada carga ¿qué es lo más pesado? oh héroes pregunta el espíritu sufrido para que yo cargue con ello y goce de mi fuerza ¿no es esto lo más pesado? ¿humillarse uno para herir su soberbia? ¿echarlas de estúpido para burlarse de su sabiduría? ¿o es esto apartarse uno de su causa en el instante en que triunfa? subir a altas cimas para tentar al tentador ¿o es esto alimentarse con las bellotas y el pasto del conocimiento y en aras de la verdad pasar hambre del alma? y sigue ¿qué es el camello? ¿quién es el camello? ¿cuándo somos camello? hay muchas formas de entrarle el tema es que en algún momento el camello se transforma en león ¿estamos haciendo filosofía? ¿estamos haciendo literatura? ¿no es la filosofía literatura? ¿estamos haciendo ciencia? no es muy también problemático el modo en que trabaja las ideas ¿no? para mí es absolutamente revelador digamos yo entiendo algo cuando leo esto porque no entiendo linealmente y creo que la filosofía es eso exige pensar uu che ¿qué querrá decir? cuando dijo camello ¿cuándo lo pienso? ahora no sé lo pienso ahora me vuelvo y me quedo me vuelvo a capital y pienso che camello mira y te enganchas y en el lugar menos pensado porque eso genera la metáfora mutó el león ¿qué hizo el león? el león el león se apropia de su propia fuerza y se vuelve amo si el camello es el tú debes y es el que lleva la carga de la moral y del mandato el león es el dueño de sí mismo autónomo que decide por sí y que de algún modo se vuelve el rey de la selva como somos nosotros ¿no? los amos de la creación o los reyes de la naturaleza y entonces logra ese león evolucionar no aparece esta palabra ni en pedo acá pero evolucionar de la forma camello a la forma león ¿qué está contando? ¿la historia de la humanidad? ¿o nos está contando la historia de nuestra humanidad puesta en nuestro propio relato? porque yo pero ya te digo cuando fui camello ya cuando sigo siendo camello lo tengo muy claro cuando fui león y me creí león y lo peor del león es que el león se cree el rey de la selva ¿no? pero la verdadera libertad dice el Zaratustra está en la última mutación uno dice camello león ¿a dónde va? ¿no? que va un rinoceronte o sea y tira niño que es otra de las cosas que me encanta que es la absoluta falta de coherencia pero de coherencia digamos literaria porque ¿qué tiene que ver? ¿por qué niño? ¿no va en un tríptico? ¿va otro animal? ¿no va? niño pero fue niño ¿y por qué niño? y ahí nos mata ¿no? el niño es el único creador dice el texto después son dos páginas el niño el niño es creación originalidad juego el niño es libre ¿saben por qué? terrible ¿eh? porque olvida olvida un día está llorando y a los tres segundos está contento soltó es libre es libre porque suelta es libre porque rompe con la linealidad de las cosas lo que para nosotros es una cuchara para el niño es una espada un micrófono una varita mágica una pala para el niño ninguna cosa está encorsetada abandonada y esclavizada en la unilinealidad de sentido para un niño una cosa no es una cosa es también muchas cosas por eso esto es cucharita espada varita batería no la batería sino los palos de la batería en cambio todos los que estamos acá somos unos pobres adultos para quienes una cuchara no es otra cosa más que una cuchara y estamos condenados a que cada cosa sea solo una cosa el juego disrumpe el juego le quita seriedad a toda una estructuración de sentido de las cosas que nosotros consideramos fundamentales para la buena vida o sea no dice lo de la cucharita ¿no? en el libro dice juega pero uno piensa ¿no? ¿por qué? ¿por qué el niño? y es obviamente una figura muy incomprendida comparte les diría incluso con la filosofía ese lugar de incomprensión y por eso es colocado el niño y el juego en un lugar absolutamente dominable digo a los niños no se los encierra no son peligrosos no son delincuentes delincuere significa en latín falta faltar le falta algo no se olviden que la palabra delinquir significa falta en el sentido de cometer una falta pero en el sentido propio de la idea de carencia la asociación entre delincuencia y carencia es una relación fundamental filosóficamente hablando entonces el niño es un ser digamos que se lo coloca en ese lugar así como de digamos de una dominación que no hace falta apresarlo su peligro es trabajado desde otro lugar no se los manda a la cárcel se los manda a la escuela y entonces se termina su peligro ¿no? digamos al niño se le dice infante término que etimológicamente significa sin voz foné ahí viene fancia que es voz o sea los niños no tienen voz porque la voz está asociada al logos a la conciencia a la racionalidad entonces nadie puede tomarse en serio un niño porque lo que dicen no es racional en esa increíble asociación entre la voz y la racionalidad que solo se da en el adulto a partir de cierta edad voy a decir una a tener voz los chicos mirá si no van a tener racionalidad tienen otra pero el tema siempre es ese otro al que es mejor domesticarlo normalizarlo y el niño te está todo el tiempo asusando cuestionando y la mejor manera de poder sacarte de encima esa presión es con esta domesticación puesta en el lugar de la ingenuidad la ternura y la simpatía ay mirá que lindo las cosas que dice sí que sos un pelotudo ¿dónde aprendiste esa palabra? en la tele ¿no? ¿de dónde sale la tele? ¿la hicimos los niños? ¿no? o sea este lugar del niño aparece entonces en el Zaratustra como un advenimiento del superhombre el niño tiene algo de lo que es la filosofía superadora entre comillas del superhombre ahí tienen una lógica que no es a o no a es romper ese binario o sea cuando vos al niño le propones y le decís balotage elegí ¿qué hace el chico? se ríe y se va para el otro lado o sea te dice nada ni siquiera te putea ni siquiera dice lo elijo un comino o sea no y uno no hace otra cosa que vivir de balotage en balotage ¿qué elijo? ¿qué tengo que elegir? ¿cómo es? ¿así? ¿asá? ¿con vos? ¿sin vos? ¿milanesa? ¿fideos? o sea el eterno retorno otra temática clave que aparece en el Zaratustra ¿qué es el eterno retorno? es uno de los conceptos más complejos en Nietzsche porque uno lo toma lineal ¿no? hay interpretaciones varias acerca de lo que significa y lo que de algún modo propone la la idea de del eterno retorno ¿a qué apunta la idea del eterno retorno? ay me olvidé de algo perdón me olvidé de algo el Zaratustra tiene un subtítulo ¿alguien sabe cómo es el subtítulo del Zaratustra? ¿no? 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 ya está googleado ya en este tiempo el subtítulo dice un libro para todos y para nadie un libro para todos y para nadie es un libro para todos porque es un libro que evidentemente apunta a una transformación del colectivo entero de la humanidad entera y es un libro para nadie porque al transformarnos esto que somos mutará digamos y es un libro para nadie porque ninguno de nosotros todavía piensenlo al revés sino pasamos a la etapa siguiente pero esta idea de un libro para todos y para nadie también es provocativa de nuevo el trabajo textual provocativo en este caso en el subtítulo el eterno retorno estamos acostumbrados a una concepción del tiempo si yo les dijera Nietzsche propone el eterno retorno de lo mismo uno dice pero que hace física también o sea cómo habla del tiempo cómo se pone a hablar de cómo es el tiempo aparte no nos cierra o sea lo primero que uno dice es una metáfora bien es una metáfora yo creo lo mismo porque todo es metáfora en Nietzsche ahora ¿con qué objetivo? yo creo que hay dos objetivos uno más ontológico y otro más ético pero tratemos de entender la idea del eterno retorno ¿qué sería la idea del eterno retorno? ¿vieron el día de la marmota? levante la mano ¿quién vio el día de la marmota? mira bastantes tarea para el hogar no sé si está en Netflix no creo en castellano hay un título pedorro que le han puesto que es como hechizo de tiempo o una cosa así por si la van a buscar se llama el día de la marmota y es un pobre meteorólogo muy choto climatólogo muy soberbio y mala onda que tiene que ir a un pueblo que el odia donde hay un rito pedorro como todo rito que es agarrar una marmota y si la marmota mete el hocico para un lado o mete para el otro la primavera va a ser más larga o más corta cosa que no le importa a nadie pero que es como una especie de festividad bueno nosotros festejamos la navidad así que lo mismo y entonces digamos el climatólogo va ahí con la televisión y odia y todo lo que le pasa ese día que tiene que hacer esa nota está todo mal mete la pata dentro del hielo lo asalta un vendedor de seguros que era amigo de él de la infancia se quiere levantar a una chica y la chica le pega un cachetazo o sea todo mal le va todo el mundo le habla y él odia a todo el mundo Bill Murray nadie como él haciendo ese papel y entonces se duerme a la noche no entonces se vuelve a la casa totalmente contento que se puede ir de ahí cuando se está yendo la ruta está taponada por la nieve y tiene que volver y dormir en el pueblo que él odia se duerme y a la mañana siguiente cuando se despierta me acuerdo de la canción aparece una canción que era la misma que lo despertó la noche anterior y se empieza a dar cuenta que todo lo que está viviendo el día siguiente es exactamente lo mismo que vivió el día anterior y se vuelve loco porque no puede creer y le agarra a la gente y le dice pero esto pasó ayer y lo miran como termina ese día él trata como cree que es todo un sueño quiere salirse y al tercer día le pasa lo mismo casi dos años está condenado a vivir al mismo día ¿saben por qué? sé que son casi dos años porque nada en ciertas situaciones que no vale la pena especificar me tomé el trabajo de contar cuántos supuestamente fueron los días que pasaron por distintas señales que habían en la película y bueno yo estaba muy al pedo evidentemente pero llegué a la conclusión junto con un agente que eran dos años que eran dos años ahora en esos dos años el tipo va cambiando porque va repitiendo lo mismo y al repetir lo mismo de algún modo va transformando su propia conducta si vos sabés que a la mañana va a sonar siempre la misma música o el café siempre va a estar caliente te relacionás distinto con eso ¿por qué? porque prevés más después de dos años donde todos los días piensen piensen que este día de hoy por ejemplo ¿recuerdan cómo empezó? piensen si están condenados a repetir siempre este mismo día nos vamos a ver siempre acá todos los días está bueno podríamos estar en igual podría haber sido nada o sea ¿cómo debería ser el día que me gustaría que se repitiese eternamente? y eso es lo que propone Nietzsche en realidad la teoría del eterno retorno de lo mismo no es como una descripción del funcionamiento del tiempo es una al revés es como una este una propuesta ética casi una advertencia casi como una proclama proclama el peso más pesado dice Nietzsche me corro un poco del Zaratustra y me voy como siempre a la galla ciencia que fue escrito en paralelo y que comparten mucho ¿qué pasaría si de día o de noche un demonio te siguiese una vez a la más solitaria de tus soledades y te dijese lo siguiente esta vida tal como tú la vives actualmente tal como tú la has vivido será necesario que la revivas todavía una vez una cantidad innumerable de veces y no habrá en ella nada nuevo al contrario es forzoso que cada dolor y cada alegría cada pensamiento y cada suspiro todo lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño de tu vida retornen para ti y todo en la misma sucesión y el mismo orden y también esta araña y este claro de luna entre los árboles y también este instante y también yo mismo el eterno arenal de la existencia retornará siempre de nuevo y tú con él polvo del polvo si así fuera ¿no te echarías al suelo rechinando los dientes y maldecirías al demonio por hablarte así? o al revés ¿no pensarías que has vivido ya un instante prodigioso en que le responderías gracias tú eres un dios pues jamás he oído cosa tan divina ¿qué harías? ¿putearías o agradecerías? ¿no? es como la pregunta si este pensamiento se hiciese dueño de ti tal como eres y acá está la clave te transformaría quizás dice siempre Nietzsche pero quizás te anonadaría también o te emanciparía o te transformaría o te dejaría hecho un pelotudo básicamente la pregunta ¿quieres esto por una vez aún y una cantidad innumerable de veces en todo y para todo pesaría sobre todas tus acciones como un peso formidable o al revés ¿cómo será forzoso para ti amar tu propia vida y que te ames a ti mismo tanto para no desear otra cosa que esta suprema y eterna confirmación? ¿no? como el dispositivo obliga a la pregunta ¿esto que vivimos hasta ahora que es nuestra vida ¿les gustaría que se repita eternamente? no, 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 no ¿y entonces por qué así? ¿por qué así? esa es la pregunta ¡preguntate! dice Nietzsche como una especie de pastor evangélico de la televisión pregúntate ¿cómo has vivido tu vida hasta ahora? ¿qué pasaría si viniese un demonio y te diría esta vida va a repetir eternamente la misma? entonces ¿por qué es una provocación ética? porque lo que exige es que uno ante esa pregunta como que uno bucease en su propia existencia y viera qué mierda está haciendo en su vida básicamente porque si la vida se va a repetir eternamente eso significa ¿no? tantas cosas ¿seríamos hinchas del mismo club de fútbol? no ya sé que te van a decir sí se cambia de todo menos la camiseta pero si eternamente o sea eternamente que te ganen como te ganan en el último minuto y esas cosas este hubieras estudiado lo que estudiaste le hubieras dicho que no a esa persona en ese momento totalmente convencido convencida de tu decisión momento que el resto de tu vida tratás de superar con un par de bodkas cada vez que te acordás la cagada de tu vida por cagón o pelotudo bueno no escribe así Nietzsche pero digamos a eso conduce el eterno el eterno retorno ahora mismo hay un libro hermosísimo de Milán Kundera que se llama La insoportable levedad del ser que empieza con este texto en el libro ¿no? la película no está está buena la película también pero el libro Kundera retoma esta idea ¿no? y de hecho se trata también de decisiones vinculadas uno lo lleva a lo vincular pero más allá de lo vincular decisiones que se toma en función de esta propuesta otra idea que aparece fuertemente en el texto les dije era el eterno retorno el superhombre del que ya hablamos otra idea fuerte tiene que ver con la muerte de Dios la muerte de Dios también aparece como les contaba antes narrada en la Gaya Ciencia en el parágrafo 125 pero acá en este texto aparecen repetidamente la imagen de Dios de hecho hay toda una parodia incluso a las tablas hay un texto tal vez uno de los textos más lindos de la Zaratustra que se llama de las viejas y nuevas tablas donde hay una propuesta como de destruir los viejos diez mandamientos por nuevas tablas de la ley todo el tiempo está esta como imbricación a la trasvaloración de todos los valores pero el tema de la muerte de Dios es muy interesante como lo trabaja acá Nietzsche porque no es lineal tampoco o sea veamos un poco de qué se trata y qué es la muerte de Dios pero antes les quiero dar algunos ejemplos por ejemplo dice en un momento en la primera parte tiene una de las frases que a mí más me gusta de Nietzsche que es nunca podría creer en un Dios que no sepa bailar entonces no es un ateo no dice no creo en Dios dice nunca podría creer en un Dios o sea que es un hecho que está buscando creer en un Dios el loco cuando anuncia la muerte de Dios lo está buscando si recuerdan ese texto el loco dice busco a Dios lo está buscando como el Papa jubilado que está buscando un centro él busca un Dios pero bueno no lo encuentra porque el viejo Dios el Dios de la tradición murió ese viejo Dios de la tradición evidentemente no bailaba porque se baila con el cuerpo y Dios no era cuerpo entonces en el medio de un texto aparte lo que tiene el Zaratustra es eso ustedes lo van a empezar a leer y en el medio de un discurso donde el 90% de las cosas que leyeron no les dice nada aparece un renglón como este nunca creerían un Dios que no sabe bailar y vos mirás para arriba y para abajo del texto y hasta no hay pero decís me encantó haber leído para llegar acá y aparte hay que llegar ahí porque aunque no haya una aislación lógica hay una aislación retórica que hace que se llegue a ese lugar pero también también hay uno de los momentos para mí fundamentales es para entender la idea de muerte de Dios en Nietzsche que Nietzsche hace en la tercera parte en un texto que se llama de los apóstatas o los renegados dice en un momento que esta idea que trabajamos también en desencajados dice Nietzsche que cuando un Dios se creyó el único el resto de los Dioses se murieron de risa o sea esta idea de que el monoteísmo es causante de muchos problemas pero más allá de la idea misma de Dios esta especie de provocación de que en realidad no hay un Dios sino muchos uno de ellos más soberbio tal vez el que creamos nosotros se creyó que era el único como nosotros que nos creemos la especie y este Dios que se creyó el único se enfrentó a todos los demás que lo miraban como que tarado y se empezaron a reír se rieron tanto tanto de este estúpido que se creía el único que se murieron y entonces quedó uno y vino y creó esto o sea todo fruto de un gran error pero es interesante porque hasta en la expresión cotidiana me muero de risa se soslaya la muerte y en realidad hay una muerte porque hay un Dios que es el que quedó el que creamos pero que quedó en la narrativa como como idea de lo absoluto también cómo trabaja estas figuras qué es la muerte de Dios ustedes a ver hay dos interpretaciones una es más ligado a lo religioso y la otra está más ligado a la filosofía porque hay también una pelea de Nietzsche contra la religión evidentemente entonces en la muerte de Dios también hay como un palo a la institución religiosa y sus metáforas pero en el fondo el concepto de muerte de Dios excede lo religioso o sea la muerte de Dios es la muerte de la verdad es la muerte del orden es el poder pensar la realidad no desde principios ordenatorios y hegemónicos que le dan sentido en términos económicos y administrativos a todo es poder descentrar el sentido Dios es un símbolo de ese fundamento primero a partir del cual todo se estructura por eso da igual que sea Dios que sea el ser humano que sea el cosmos que sea la guita que sea el amor pone lo que quieras en el centro necesitas un centro para que la cosa tenga sentido sos religioso ahora asumir el sinsentido de la existencia y la contingencia infinita de lo real es asumir que ese centro siempre es impostado que todo Dios siempre es una metáfora si funciona está todo bien ahora en un momento deja de funcionar sigue funcionando la metáfora de Dios que creamos hace miles de años o ya no nos da respuesta el Dios de los textos bíblicos nos resuelve nuestros problemas existenciales como cuando hace tres mil años fue creado o ya no y si ya no hace falta crear nuevos dioses o es la ocasión el kairos la oportunidad para evidenciar este dispositivo y dejar de necesitar creer en un centro o no podemos no creer en algo y necesitamos crear un fondo crear otro Dios y tengo una tercera postura o peor sabemos que todo es una metáfora pero necesitamos hacernos los pelotudos y hacer pasar una metáfora como si fuera real aunque en el mismo momento sepas y te des cuenta que estás haciendo ese operativo como cuando uno está con alguien mirándolo mirándola y diciéndole sos el amor de mi vida sabiendo que no existe el amor de la vida pero si no te haces el boludo con vos y con el otro y con el amor y con la vida estás con el otro y decís bueno yo sé que en cuatro años y tres meses te voy a mirar y no voy a sentir un pomo pero en ese momento o sea no da porque falta algo entonces eso es eso es lo que estoy tratando de explicar más fácil estás ganando uno a cero faltan tres minutos te están cascoteando el rancho llueven los centros tus defensores no hacen nada y los ves repentinamente cansados y en ese momento estás en la en tu casa pone te arrodillás frente al televisor te persignás y decís te juro Dios te pido perdón primero y te juro te juro que creo en vos creo en vos creo en vos no entra o entra la pregunta sería ¿crees o no crees en Dios en ese momento? digamos la respuesta binaria es sí se convirtió el fútbol todo lo puede entonces se convirtió en ese momento y pasó a creer en Dios la otra respuesta sería la negativa decir no o sea está haciendo toda esta especie de tramoya autoengaño la posverdad en el fútbol o sea uno se autoengaña a sí mismo se miente a sí mismo porque está desesperado porque le están por empatar o a mí me gusta la tercera posición yo siempre voy con la tercera posición que es en este caso sería un poco y un poco es una mezcla o sea sé o sea no creo en Dios pero en este momento sí creo o sea no es que en este momento no creo creo tiene valor esa creencia Bátimo en un libro que se llama creer que se cree habla del medio creyente buscando una o sea porque no es que no me pasa nada en ese momento obvio que no Dios no es ni Jesús ni la iglesia ni la sinagoga pero le estoy pidiendo algo que suceda algo o sea hay algo de religioso en eso ahora evidentemente esa religiosidad es pragmática y cuál no porque si no es como otra manera de resolverlo es con la figura del como si o sea hago como si Dios existiera y me creo no el como si siempre hacemos todo como si en el amor ni hablar hago como si fueras el amor de mi vida la misma lógica pero son formas como de salirse del binario entonces en este sentido la muerte de Dios lo que de algún modo nos lleva Nietzsche a pensar es si la metáfora del Dios tradicional todavía sigue vigente ¿por qué? porque en la idea de verdad como metáfora que trabaja Nietzsche piensen que para Nietzsche toda verdad es una metáfora una metáfora que se impone como si fuese una certeza desmetaforizándose o sea si una verdad es una metáfora significa que en el momento en que la asumimos como tal deja de tener efectividad va de nuevo si una verdad es una metáfora no podemos nunca darnos cuenta de eso porque entonces no está funcionando ¿qué significa que una verdad es una metáfora? significa que la verdad no es la verdad sino que es una interpretación de la verdad que se impone como si fuese la verdadera pero al imponerse como si fuese la verdadera deja de lado su carácter metafórico la verdad dice Nietzsche es la mentira más eficiente ahora esa mentira es eficiente cuando todos la creemos y cuando todos la creemos ya no es más mentira sigue siendo mentira pero una mentira que triunfó ¿cómo se llama la mentira que triunfó? verdad ¿cómo se llama la metáfora que logró que nadie se dé cuenta que es una metáfora? verdad entonces todos creímos en Dios durante muchos siglos porque no vimos su carácter metafórico ahora que vemos su carácter metafórico y lo vemos ¿por qué? y en esto Nietzsche es pero marxista en términos de cierto materialismo del materialismo transformador dice Nietzsche porque los cambios materiales que se producen en el mundo generan que una metáfora se vuelva en desuso de hecho la definición en la definición que da Nietzsche sobre la verdad dice la verdad es una metáfora que es como una moneda que en algún momento pierde su eficiencia y en vez de ver la moneda la vemos puro metal qué metáfora la moneda increíble o sea es un pedazo de metal loco y sin embargo morimos por eso dirección a la existencia pero porque le adjudicamos tiene un valor metafórico no deja de ser metafórico el valor de cambio no deja de ser metafórico no deja de ser de un acuerdo entre los seres humanos no deja de ser el producto de unas relaciones sociales ¿quién dijo que es así? que la moneda intercambia esto por esto fuerza de trabajo por salario lo que fuera se impone una metáfora y la metáfora deja de tener en algún momento eficiencia se supone que en el mundo posmesiánico del anarquismo comunista que llegará en algún momento ahí digamos todo va a ser metal y vamos a intercambiar metal con amor y lúdicamente ¿no? por ahora no ahora esa metáfora de Dios ya no nos da respuesta porque es una metáfora que fue creada por eso Dios muere fue creada en su momento o sea ¿por qué surge esa metáfora? piensen en al principio de los principios algo hablamos creo la clase pasada al principio de los principios o sea no había estaba todo oscuro la gente no podía explicar nada de lo que le pasaba fíjense cómo ese Dios bíblico tiene todas las características propias de la materialidad de la época incluso la más importante que es la metáfora de Dios como luz ¿no? que tiene que ver con que en ese momento no había electricidad la noche era la noche ¿cómo no vas a crear lo sobrehumano desde la luz si a la noche la gente se moría comida por las bestias o cayéndose en lugares o imposibilitada de su propia organización la noche era realmente un problema entonces Dios es luz ahora ¿hoy tiene sentido seguir pensando a Dios como luz cuando la electricidad ya ha mutado y ha hecho totalmente ha transformado nuestra calidad de vida nuestra relación digamos con con la existencia en términos de día y de noche por ahí sigue siendo necesario pensar a Dios como luz en la medida en que se siga aumentando la tarifa de luz ¿no? entonces o sea además de todo nos promueven en un retorno a la religiosidad o sea nos han vencido claramente claramente miren uso claramente como metáfora del esclarecimiento que es la metáfora de la iluminación interior que es que entendí ¿por qué mierda entendí significa me iluminé? si yo entiendo cuando está todo oscuro si yo entiendo en lo difuso en lo ambiguo y no en el ordenamiento que promueve la luz miren el rol de esa metáfora y lo oscuro es lo negro la carencia los negros todo empieza a asociarse lo exagero pero hasta ahí porque esa es la fuerza que tiene la metáfora Nietzsche la ve esa entonces la muerte de Dios es un gran tema porque deja abierta la pregunta uno diría hay dos posibilidades está lleno de texto sobre este tema el Zaratustro hay dos posibilidades muerto Dios significa que la metáfora de Dios ya no es funcional post esto lo dije muchas veces pero lo repito casi el 90% de los milagros del Nuevo Testamento del Nuevo los explica la ciencia y la tecnología hoy menos la resurrección que no es un 10% porque es el más importante pero bueno ya se va a resolver el tema de la muerte la tecnología ya lo va a resolver no me cabe duda o sea ahora lo más loco es que seguimos siendo católicos o judíos o creyendo en esa metáfora de Dios porque también pasa eso y sin embargo es claro lo llevas para otro lado que eso es lo hermoso que vimos la clase pasada porque el relato tiene otro tipo de potencialidad cuando uno lo lee entonces hay dos posibilidades o buscas nuevas metáforas más afines digamos hoy si hace tres mil años la metáfora de Dios tuvo que ver con la luz ponele hoy ¿con qué tendría que ver? está bueno eso como un ejercicio de ¿cómo refundar lo religioso hoy? ¿por dónde tendría? ¿qué tendría que ser Dios? bueno ponele con el wifi y con la tecnología digo hay Dios uno no lo pensaría al revés como el umbral de la conexión o sea no sería Dios el que desconecta y no el que conecta pero entonces el Dios de hoy es un Dios que tiene como rol conectar sentido digamos contestar brindar sentido dar certeza o el mundo de hoy es un mundo plagado de certezas y entonces la metáfora de Dios que más garpa hoy es al revés un Dios revolucionario es el que viene a insistir que la conexión absoluta no existe que siempre falta algo igual que todos los manuales de instrucciones que nos dan para operar en el mundo de hoy en el fondo sucumben otra metafórica de lo divino un Dios que abre no que cierra por ejemplo pero eso ya es un esquema eso es Zaratustra es empezar a pensar lo pos humano desde un lugar completamente diferente la otra forma que a mí me gusta más es esto que les decía antes es como se hace consciente el recurso o sea nos dimos cuenta que todo es metáfora entonces ya está no puedo seguir creciendo no es que tengo que buscar una nueva metáfora no porque sé que estoy buscando mentirme a mí mismo y ya me miento a mí mismo en otros ámbitos como para además mentirme a mí mismo sobre el origen y el porqué de las cosas entonces es como empezar ahí sí es cambiar el switch y asumir que va por otro lado voy terminando ya es la hora otros temas capitales que hay uno de ellos es la cuestión de la amistad está lleno lleno para Nietzsche la amistad es una relación de poder y está lleno de textos sobre la amistad pero la clase que viene vamos a ver un texto de Derrida que se llama Políticas de la amistad que es un texto que está absolutamente basado en comentarios a textos de Nietzsche con lo cual vamos a retomar este tema y por eso no hablé de la amistad hoy porque lo dejamos entero para la clase de Derrida que es bellísimo y lo el otro tema del que no hablé que tiene mucha presencia en el Zaratustra que lo mencioné voy a tratar de meterlo en alguna clase seguramente en la de Preciado la de Paul Beatriz Preciado que es la cuestión animal Zaratustra está lleno de animales y lo animal también en este tránsito de lo humano hacia no se sabe dónde representa lo animal una figura clave ese animal que se supone que está fuera de nosotros pero también adentro esa frontera con lo animal que uno siempre coloca de modo exterior hasta que se da cuenta que hasta tradicionalmente siempre hablamos de nosotros mismos como animales racionales o animales políticos y esa domesticación del otro animal se vuelve una domesticación de uno mismo temas que vamos a ver después pero me parece que con esto hemos presentado el Zaratustra para que ustedes puedan acceder a él y lo lean muchísimas gracias a todos gracias 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 gracias